entonces vamos a hacer lo siguiente ya este método se hace para cuando se te olvide la contraseña de pantalla si el celular no quiere subir se quede en samsung o si el celular tiene cualquier fallo de sistema o algo así tú puedes hacer este tipo de formateo se puede decir cómo lo vamos a hacer bien fácil mi gente vamos a presionar botón de power botón de home y botón de volumen más acá al mismo tiempo presionamos otros botones miren ahí vamos a presionarlo al mismo tiempo los tres ya cuando tira samsung quitamos soltamos de power dejamos presionado volumen más y botón home ahí nos tiene el robocito de android ya aquí esperamos acá esperamos acá no tira acá eso ahí te llamando a lo que es al modo recovery acá mírenlo ahí android system recovery acá nos vamos a ir a lo que entonces a la opción war factor 3 por ejemplo por acá bajamos por lo que volumen menos bajamos hasta la opción factor 3 hacia esa opción y para seleccionar le damos al botón de poder acá de encendido le damos a ir acá vamos a irnos donde dice y es de ley o sea acá dice en español como borrar todos los datos bajamos hasta ahí ahí le damos a seleccionar con el botón de power y el teléfono se está formateando y ahí se ha formateado lo que debemos de darle activo sistemado ahora acá de nuevo seleccionamos ya cuando el celular sube acá va a subir no con lo que es o sea formateado sin ningún patrón o contraseña que hubiese tenido en la pantalla anterior y vamos a ver cómo sube ahora para que usted debe vamos a ver también le vamos a dejar un vídeo de cómo quitar la cuenta de google de este celular la cual el método de avi para otro modelo de sanzon también vamos a ver instalando aplicaciones eso fue por el formato vamos a esperar que cambia acá ya está casi terminando un segundito no miren ahí así es que te va a subir este teléfono totalmente formateado ya por ejemplo acá acá te va a pedir que lo ponente a internet si cuando tú lo fue más que hace o sea tenía la cuenta de google puesta te va a pedir que te conecte a internet para que para que te deje avanzar vamos a conectarnos a internet lo conectamos y vamos a ver ahí dice que está conectado le damos a siguiente siguiente acepto acá esperamos acá nos dice que el dispositivo se restableció para continuar a seda aceptar para continuar a seda con una cuenta de google que ya haya sincronizado en este dispositivo o sea aquí te está diciendo que como ya fue restablecido el dispositivo que ponga tu cuenta que tenía antes de restablecerlo si ya no te sabe esta cuenta te dejaré un vídeo que lo subiremos pronto para que para quitar esta cuenta de google en un próximo vídeo ya tú sabes te lo dejaremos ahí suscríbete a este canal dale una manita arriba comparte el vídeo y hasta la próxima